Esta historia comienza con la pequeña Moe de 5 años, creo. Estaba en un viaje familiar, de un día a un hotel. ¿Por qué un solo día? No tengo idea. Yo, como toda niña de 5 años, estaba muy emocionada por esto, obviamente. No recuerdo mucho del día en sí, pero lo que pudo recordar perfectamente es la piscina. Yo estaba con dos de mis medios hermanos y una prima de estos, la cual era una bebé. Entramos a la piscina y nuestros padres, pues, mirando de lejos, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Yo era una niña muy imperativa, así que me moví un montón. Estaba parada en esta parte de la piscina, donde está la barra de bebidas y el suelo es más alto. Y mis hermanos estaban justo delante de mí, hablando. Hasta que pisé donde no debí pisar. O mejor dicho, no pisé nada. Y empecé a ahogarme. En ese momento, ustedes pensarán, Oh, pero tus hermanos te ayudaron, ¿verdad? No. No lo hicieron. Empecé a ahogarme a solo un metro de ellos y no se dieron cuenta. En ese momento, con mi mente de cinco años, solo pensé, Ok, voy a morir. Y estuve ahí unos segundos, hasta que un hombre que nunca en mi vida había visto, me levantó, me puse en la parte alta otra vez, y luego de eso, seguí bañándome en la piscina como si nada hubiera pasado. 11 años más tarde, estaba hablando con mi mamá, y me vino ese recuerdo a la mente, no sé por qué, no sé de qué estábamos hablando, y se lo conté. ¿Y sabes lo que me dijo? Ah, sí. Yo te vi ahogándote. ¿Qué? Son tipo las dos de la mañana aquí donde vivo, y estoy grabando esto esperando a que nadie se despierte y se dé cuenta. Bueno, no culpen a mi mamá, ella de hecho fue la que le dijo al tipo que me estaba abogando, solo me pareció muy gracioso ponerlo. Y bueno, si les gustó este video, pueden darle me gusta y suscribirse. Voy a empezar a subir más videos así, si veo que les gusta a la gente. Bueno, eso es todo. Bye, bye.